Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales para SMS Noticias México. Mi nombre es Sara Vargas y pues el día de hoy lo prometido es deuda. Teníamos muchísimas ganas de platicar con un personaje al cual yo conocí hace algún tiempo y que la verdad causó mucha admiración, sobre todo por su preparación, por lo inteligente y porque ama el hermoso estado de Oaxaca, ¿por qué no decirlo? Bienvenido, Raúl, a SMS Noticias México. Pues esta es tu casa, amigo, tú perteneces a esta gran familia también de SMS y este es tu espacio. ¿Y por qué no nos platicas un poquito quién eres, tu nombre, para que también te podamos seguir y además lo que haces de fantástico en este mundo de Grupo IA? Claro que sí, Sarita. Pues muchas gracias, gracias por el espacio. Pues yo ya tengo 14 años en este mundo inmobiliario, entonces imagínate que no he conocido en este mundo inmobiliario, ¿no? Desde, ya sabes, tener acceso a esta parte de los CRM, que es una herramienta muy buena para los inmobiliarios y para cualquier otra empresa, pero también tener el acceso a la publicidad que hace que llegue la gente que está interesada precisamente por el inmueble, llegue directamente con el inmobiliario. Pero ahora, el IADE, que es una empresa que nosotros lo que hacemos directamente es ayudar a todas las personas a que se capaciten en todos los temas inmobiliarios. Y no importa que no tengan experiencia, eso es lo de menos. Nosotros los ayudamos a hacer todo eso y vivir esta experiencia que la verdad es bastante bonita. Me parece muy bien. Yo tuve el gusto de estar en una de tus charlas. La verdad, quiero decirles que no es necesaria la experiencia, pero además de eso, Raúl, estuvimos promocionando hoy esta entrevista que para nosotros fue muy importante y que además tenemos mucho el gusto de que vayas a venir otra vez a Oaxaca, que vayas a tocar la tierra de Benito Juárez, porque tenemos estos temas empresariales. Y yo lo comenté, es una gran oportunidad para todo mundo, pero principalmente creo que es una súper oportunidad para las amas de casa que se dividen en mil pedazos y pueden hacer de esto una gran empresa también y pueden volverse unas grandes empresarias. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Este sector inmobiliario no está limitado a alguien en específico. O sea, si la chica ama de casa quiere abordar este tema inmobiliario, lo puede hacer. El chico que se encuentra estudiando también lo puede hacer. Ya el inmobiliario formal también lo quiere hacer. No hay ningún problema. Nosotros, como te decía, les ayudamos de inicio a fin para que se capaciten y, por supuesto, sepan todos los temas inmobiliarios que es algo muy importante. Se tienen que capacitar todos los días. Cambian las leyes, cambian los temas de comercialización, pero sobre todo que la parte de que jamás con IADES se van a quedar solos. O sea, siempre va a estar alguien que les va a ayudar de principio a fin, como te decía, y vamos a estar al pendiente de todo lo que llegan a necesitar. La gente nueva, 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 creo que es la que tiene muchísimas ganas, Sarita, déjame decirte, y la que absorbe mucho más los conocimientos. Entonces, por supuesto, levante la mano quien quiera, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a darle toda la información y precisamente llegamos nuevamente a Oaxaca este 29 de noviembre a las 10 de la mañana en el Hotel Holiday Inn Express, donde nos conocimos, por supuesto. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Pues te vamos a tener otra vez en Oaxaca y para nosotros es un gusto, porque además, acuérdate que tenemos pendiente una clayuda, ¿eh? Pendientísimo. Por supuesto, y no mezcales. Que sean cuatro, ni tú ni yo. Ok, me parece perfecto. Oye, y también dentro de esta plataforma, porque yo viví esa plática, yo viví este encuentro en el cual, con muchas personas, porque llegaron desde artesanos, desde personas que ya han tratado el tema inmobiliario, desde personas que apenas quieren empezar su empresa y, bueno, una gama de situaciones que, la verdad, nos dejó muy buen sabor de boca, pero me llamó mucho la atención algo, y yo lo dije en el comercial que hicimos hace rato, ¿qué importante es la preparación? ¿Y qué importante es que IAD, o es IAD, ah, es así, ¿no? IAD. IAD. Ajá, IAD. ¿Qué importante es que también lo primero que tenga sobre su tronco común es la capacitación, pero además también el acompañamiento legal, como tú dices? O sea, no es que una persona tenga que saber de todo para vender una propiedad o para aprender a vender una propiedad, porque está cobijada por un gran equipo, ¿es correcto, amigo? Exactamente. De hecho, nosotros les damos todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan hacer las gestiones inmobiliarias. Por supuesto, va a estar contigo un equipo legal, un equipo de mercadotecnia, un equipo de publicidad. Toda la empresa va a estar atenta a lo que tú llegues a necesitar. Nosotros somos facilitadores, Sarita, completamente facilitadores para que tú lo único que hagas es captar ese cliente, captar esa propiedad y podamos hacer estas gestiones inmobiliarias. Importantísimo. Muchos de nosotros, como desconocemos el tema inmobiliario, no sabemos, por ejemplo, que los contratos tienen que estar avalados por cierta institución, ¿no? Entonces, aquí, desde cosas tan sencillas como esta, hasta la publicidad, por supuesto, nosotros les vamos a ayudar. Oye, también otra cosa que me llamó muchísimo la atención, porque no para todos es tan común escuchar sobre el tema de invertir en bienes raíces, invertir en otros estados. Esto como que es una gran gama de oportunidades. Y también este magnífico grupo en el cual tú colaboras y que además eres un gran líder, te felicito. Y estás acercando esas posibilidades también de inversión, pues con una forma de hacerlo muy segura, pero además muy emprendedor, amigo. Sí. Dentro del portafolio de productos que nosotros también les acercamos a la gente de inicio, es muchísimos proyectos de inversión para sus posibles clientes, ¿ok? Somos la única empresa que te damos primero un portafolio de más de 15 proyectos en toda la República Mexicana, desde Tulum, Oaxaca, Baja California, Querétaro, etcétera, etcétera, hasta más de 45 mil propiedades que puedes comercializar desde el primer momento que estás con nosotros, Tarita. Lo interesante de estos proyectos de inversión, por ejemplo, que en realidad la parte económica, el enganche es mínimo, mínimo. Eso hace que se comercialice mucho más rápido, pero lo mejor, déjame decirte, lo mejor, lo mejor es que al asesor inmobiliario se le paga su comisión máximo siete días. Entonces, siempre vas a tener dinero en la bolsa. Eso no tienes de qué preocuparte. Perfecto. Y, bueno, como esto, un sinfín de posibilidades a todo el público en general de SMS Noticias. Déjame decirte que los ven en muchos países. Y, pues, es importante también decirles que es una plataforma de carácter internacional en los cuales ellos pueden tener la seguridad de invertir, de comprar en cualquier parte, ¿no? También con mucha seguridad. Exacto. Estamos en ocho países en la actualidad. Y ADE específicamente es inmobiliario a domicilio aquí en México, ¿no? Como te decía, ocho países. Imagínate que podemos hacer transacciones con gente que se encuentra en Francia, en España, en Alemania, en Portugal, Miami, ¿no? Miami por la cercanía, por supuesto. Entonces, de verdad, yo los invito a que conozcan esta gran empresa, este gran modelo, gran modelo, de verdad, para empresarios, para emprendedores, que les va a encantar. Aquí vas a hacer muchísimas cosas. Te vas a poder desarrollar en muchísimos rubros, porque también, como tú lo sabes, Sarita, hay diferentes nichos de mercado dentro del mundo inmobiliario. Entonces, aquí los capacitamos para que tú puedas decidir en qué nicho de mercado te quieres especializar también. Eso es lo padre que tiene aquí esta empresa. Es más personalizada la preparación, ¿no? Porque es también de acuerdo al perfil, ¿no? De las personas. Exactamente. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, Oaxaca es un destino obligado para todos los turistas. Entonces, tienes un nicho y un, de verdad, un nicho de mercado muy bueno. Tienes un potencial enorme en este tipo de localidades para atraer gente de cualquier otra parte del mundo. No solamente de la República Mexicana, sino del mundo. Y otra cosa, nosotros en la República Mexicana somos más de 1.600 asesores inmobiliarios dentro de IADE, los cuales, si tú tienes una propiedad, Sarita, vas a poder colocarla aquí en la plataforma que nosotros tenemos y todos los demás la vamos a poder comercializar. Entonces, de verdad, tienes un apoyo enorme de muchísimas personas profesionales que te van a ayudar en todos los sentidos. En todo lo que tú llegas a necesitar, vamos a estar ahí presentes siempre. Oye, amigo, pues, la verdad estoy muy emocionada. Yo he vivido de cerca esta información y además me emociona mucho que más personas tengan la posibilidad de acercarse y de aprender y de capacitarse. Hay muchas personas que, por circunstancias de la vida, no terminar una carrera, no terminar una educación académica, pero esta es la buena oportunidad para que se capaciten, para que puedan ser empresarios, para que puedan dominar su tiempo y para que se pueda salir adelante. ¿Es correcto, amigo? Totalmente, sí. ¿Te acuerdas que cuando nos vimos, te platiqué sobre la Universidad IADE, no? Son cursos 24-7 que nosotros tenemos, que tú los puedes tomar en la comodidad de tu casa, si tú quieres, en el horario que tú quieras. Lo que nosotros pretendemos es que con estos cursos tú vayas ingresando a este mundo inmobiliario, te acostumbres a este lenguaje, utilices estas capacitaciones que te van a servir, a lo mejor en un contrato, en cómo llenar, en cómo hacer alguna gestión inmobiliaria. Te digo, son temas desde legales hasta temas comerciales que, por supuesto, te van a servir 100% en este mundo. Oye, Raúl, pues un sinfín de cosas que quisiéramos preguntarte. Yo espero que cuando vengas a Oaxaca, que es tu patria también, ¿por qué no decirlo? Oaxaca te recibe con los brazos abiertos, amigo. Que visites nuestra cabina de SMS Noticias, te hacemos la invitación para que tengamos más información de primera mano. Me encantaría. Ya sabes que yo, al fin del mundo contigo, sin ningún problema. Muchas gracias. Oye, y antes de terminar la entrevista, porque sabemos que eres un hombre muy ocupado, y que justamente ahorita te estás ocupando, porque estás cenando, ¿sí o no? Porque tuviste todo el día ocupado. Así es el tema, con todos. Pero, oye, eso sí, ¿eh? Te voy a recibir con quesillo, con mole, con chocolate, ¿eh? No, bueno, ya quieres estar ahí, ya quieres estar ahí en Oaxaca. Te digo que va a ser el día 29 a las 10 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Vamos a estar dando ahí esta plática. Es un evento gratuito. Lo que buscamos es que la gente se acerque, que pregunte, que se interese un poco el cómo sí puede generar un ingreso adicional a lo que tiene en la actualidad. De verdad, podemos ayudarle muchísimo, Sarita. Por supuesto, la invitación está extensiva. A ti también me gustaría verte nuevamente en ese evento. Eres siempre un gran apoyo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Yo también los quiero mucho. Y, bueno, el lugar que comenta nuestro compañero está cerca del Jardín Consati. Y, la verdad, es una zona muy céntrica. Todos lo ubicamos. Y, Raúl, ¿qué necesitamos para registrarnos y asistir ese día? Necesito, por favor, que me manden un WhatsApp con su nombre, teléfono y correo electrónico al siguiente número, 55 18 26 32 56. Perfecto. Pues, a todas, a todos, las y los oaxaqueños, pues, tenemos una gran oportunidad. Primero que nada, quiero decirles, si no conoces parte del sector inmobiliario, es importante conocerlo porque también es conocer tu estado. Necesitas conocer también cómo se está moviendo. Porque acá voy a meterme tal vez en otro tema, pero, Raúl, la verdad, el tema inmobiliario es algo muy importante en la economía de este país. ¿Es correcto tú que estás viajando? Efectivamente, recuerda que somos la tercera actividad más importante de México, ¿no? La primera es la manufacturera, por supuesto, pero nosotros somos la tercera. Entonces, imagínate que cuando vino la pandemia, o sea, no dejaron de venderse casas. O sea, a lo mejor se paró un poquitito, estuvo un poco más lento, pero nunca se dejó de vender casas. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, el día de mañana, siempre va a haber una persona que necesita una casa, una oficina, un local, un algo, y, por supuesto, vamos a estar nosotros para ayudarlos. Pues, la verdad, te digo, quisiera yo seguir contigo platicando mucho. Sabemos que tienes muchas actividades y, pues, para nosotros ha sido un gusto tenerte en SMS Noticias México. Espero que también en la entrevista, ya que estemos acá en vivo, nos comentes, pues, toda esta experiencia que tú tienes de estar yendo a lo largo y ancho de nuestro país hermoso México y cómo estás viendo el movimiento justamente inmobiliario, amigo. Claro que sí, ya tendremos tiempo de platicar sobre esto. Por supuesto, cuenta conmigo. Sobre todo porque me interesa mucho que la gente se acerque, pregunte todas las dudas que tenga, por favor. Si alguien te escribe, Sarita, por favor, mándame esas preguntas que quieren que les conteste sin ningún problema. Pero lo más importante es que los esperamos este 29 de noviembre en el Holiday Inn a las 10 de la mañana. Pues, ahí nos vamos a ver. Bueno, pues, primero Dios, ahí estamos felices, contentos de participar y de prepararnos, de conocer más cosas, de abrir este gran abanico de oportunidades. Y te agradezco en el alma, Raúl, todas las facilidades también que les has dado a SMS Noticias México para acercar todos estos proyectos a la ciudadanía oaxaqueña. Gracias a ti. De verdad, estoy encantado. Ya tengo ganas de vivir en Oaxaca. Definitivo. Necesitas vivir en Oaxaca, amigo. Sí. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pues, bueno, pues, que viva Oaxaca, que viva México. Muchas felicidades, Raúl. Y, pues, te esperamos el día 29 de noviembre. Ya acá, listísimos con toda la fiesta en esta mesa de SMS Noticias México. Va a haber mezcal, va a haber quesillo, y, por supuesto, va a estar Raúl con Grupo IAD. Así que, bienvenido. Y, pues, te dejamos con tus actividades. Muchos abrazos para todo tu equipo de trabajo y para todos los compañeros que están contigo. Muchísimas gracias, Sarita. Cuídense, público. Los esperamos. No falten, por favor. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias para SMS Noticias México y SBJ Informativo, su compañera Sara Vargas. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó en el canal. AIR